Muchísimas gracias, señor Letrado. En Madrid, en el juicio sobre el Prusés, Mariano Rajoy asegura que era imposible dialogar con quienes solo querían hablar de liquidar la Constitución y la soberanía nacional. El expresidente del gobierno español ha subrayado que su posición fue muy clara desde el primer momento y que el 155 fue una medida excepcional para una situación excepcional. Mire, yo lo que considero es que ningún presidente del gobierno de ningún país, y en este caso de una democracia avanzada como es España, puede aceptar que alguien pretenda liquidar la legalidad de ese propio país, que es lo que ocurrió, pleno, que desde el punto de vista democrático fue realmente lamentable y que quedará en nuestra reciente historia de los días 6 y 7 de septiembre, cuando se violaron los derechos de los diputados de la oposición, y además lisa y llanamente se liquidó la legalidad vigente en ese momento, la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, y se instituyó por una ley que se llamaba la Ley de Transitoriedad Jurídica. Como usted comprenderá, ningún presidente del gobierno puede mirar para otro lado cuando se producen situaciones de esas características. Rajoy ha dicho que siempre mostró su buena disposición al diálogo, pero respetando las reglas del juego que los líderes independentistas intentaban suprimir. Afirmado que la propuesta más importante que hizo es que se dejara de vulnerar la Constitución. Tuve, como señalaba con anterioridad, seis conversaciones con el señor Más, aparte de otras telefónicas, y dos con el señor Puigdemont. Insisto, eran plenamente conscientes de cuál era mi posición. España es la que quieran los españoles, y no una parte de los españoles.